... Están como Marcelito Agrelo el otro día, fuera de pista, derrapado ahí en el control, esta vez con la danza de los mirnos. Al menos cumbia y bien clásica, digamos, para el sonidista. Carlos Armando Santana, el boxeador comodorense, que ahora está entrenando en el gimnasio municipal número 2, va a volver a pelear. Va a ser el próximo sábado 11 de junio, en el gimnasio municipal número 1 de Trelew. En esa velada se va a estar presentando el huracán Omar Andrés Narváez, defendiendo el título latino FIB de la categoría Gallo. Y en una de las preliminares estará Santana, que va a enfrentar a Carlos Alberto Rivas, a Púas Rivas. Santana, como saben, está invicto en seis peleas y ahora tiene la dirección técnica de Carlos Mancilla. Ya tuve esa experiencia de pelear de semifondo. O sea, no semifondo, sino que es en una de las peleas que hizo Narváez, después de una que hizo acá en el Tigre, que peleaba importante igual, que fui semifondo, y ahora se viene otra vez en el mismo festival del campeón del mundo, no, de él es campeón mundial, pero él es campeón del mundo para nosotros. Muy contento y bien preparado para la pelea. Venimos entrenando muy fuerte y espero que la pelea salga buena y que se den bien las cosas para traernos la victoria para acá, para Comodoro. ¿Cómo te encuentras este presente, con la decisión que tomaste en su momento de cambiar de gimnasio y lugar de entrenamiento? Son cosas que te va dando la vida, son opciones que te dan y bueno, yo decidí tomar esta, dar un paso al costado y seguir mi otro camino gracias a Carlito que me está ayudando, que fui del otro gimnasio del Moure. Bueno, me vengo entrenando bien, él me viene ayudando mucho y cambió un par de cosas y vamos a ver lo que sale en la pelea. ¿Qué sabés de Carlos Rivas, que va a ser tu rival en la próxima pelea que vas a tener? Sí, vi un video de él que tiene ahí en YouTube y es bastante boxeador, muy fuerte y vamos a ver cómo se da la pelea, yo igual me siento muy fuerte y estoy bien entrenado. ¿Qué trabajaron desde el combate que hicieron en Sarmiento, que también lo ganaste y que te permite mantener tu invicto a este que vas a tener ahora? La verdad que fue una pelea muy atada, que todavía estoy disgustado de esa pelea. Entrenamos lo que me faltó en esa pelea y en esta pelea si me salen errores vamos a seguir corrigiendo en cada pelea, corrigiendo los errores que voy cometiendo de ir creciendo pelea a pelea. El aire, un poco la distancia y vamos a ver cómo se da esta pelea. Todos los boxeadores son diferentes y el último me trajo más problemas y ahora voy a estar preparado para eso. Carlos Mancilla es quien ahora está en el rincón de Santana y con él también estuvimos charlando de la pelea que se viene y además de toda esta etapa de preparación que está teniendo Santana. Ha progresado bastante porque está trabajando mucho más fuerte y después el trabajo técnico estamos corrigiendo algunas cositas y bueno, la primera pelea nos fue bien esperemos que la segunda también tengamos la suerte de poder hacer las cosas bien de trabajar bien y poder ganar. Se ve que en lo personal se cuida mucho porque cuando viene al gimnasio me rinde lo que yo espero que me rinda y todos los días les exijo un poquito más y él responde a eso. Así que se ve que está tomando las cosas muy en serio, con mucha responsabilidad. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la otra vez. Carlito es un pibe muy dócil, digámoslo así, muy respetuoso, hace caso a lo que uno le dice y lleva al boxeo en la sangre, le gusta, así que él trata de hacerlo mejor para poder rendir bien. Estamos tratando de corregir un poco más los quedos que él solía tener por ahí, ¿no es cierto? En el momento de la pelea tenía alguna laguna, se quedaba un poquito parado, eso no es aconsejable porque hay boxeadores que trabajan sobre eso, ¿no es cierto? Viniendo de encima y trabajando con golpes muy fuertes, entonces no es conveniente quedarse parado. Él es un chico que tiene mucha habilidad, mucha agilidad y eso es bueno trabajarlo para poder sacar a un boxeador técnico, ¿no es cierto?, un boxeador de escuela, un boxeador que camine en el ring, que se mueva constantemente, que trabaje en velocidad tanto con la izquierda como la derecha, ¿no es cierto?, para poder en el momento de acorralar a un rival poder tener una muy buena continuidad de golpe, que es lo que lo favorecería a él. Yo creo que la mayoría de los casos por ahí buscan que el boxeador defina las peleas con un golpe y eso no es aconsejable porque el boxeador por ahí se puede mentalizar en salir a buscar un golpe y se encuentra en el piso, no es recomendable. Lo más recomendable, el mejor nocavo es el nocavo trabajado. Cuando vos llevás a un rival, lo trabajás, lo boxeás, lo caminás y por ahí de pronto lo tenés encerrado, hacés una buena conexión de golpe, se cae sol. ¿Cómo ha sido la vida del gimnasio desde la presencia de Carlos de Santana con el resto de los chicos, me imagino que el día a día debe ser diferente también para ustedes? Sí, claro, por supuesto, a los chicos les llama un poquito más la atención el hecho de tener un profesional trabajando junto con ellos, de hecho que los mismos chicos lo incentivan a correr, a trabajar, a hacer la gimnasia, él se siente bien, se siente cómodo con los chicos y incluso lo ayudan a guantear. Ya mañana vamos a tener la presencia de Antín, del gato Antín, que también pelea en el festival donde pelea Carlitos Santana, así que él va a ser también de mucha ayuda porque es un profesional que sabe trabajar, entonces eso nos va a ayudar mucho más. Pero los chicos acá, por lo general, todos muy buena onda con ellos. Estaba la preparación a puro abdominales de Carlos Santana y a propósito del boxeo, mañana va a estar combatiendo Sebastián Ezequiel Aguirre, el boxeador rosarino, que en estos momentos está viviendo en la capital federal, pero radicado aquí en Comodoro, va a enfrentar en el Polideportivo Municipal de Luján, en la provincia de Buenos Aires, a Pablo Manuel Ojeda de Santa Rosa La Pampa, la pelea va a ser televisada, así que podrán verlo a Sebastián Ezequiel Aguirre. Y algo de fútbol de salón, lamentablemente ayer Comodoro en el campeonato argentino de selecciones A de fútbol de salón perdió en el partido de la tercera fecha frente al local ante Mendoza por 3 a 2, no pudo clasificar a semifinales, de todas maneras no hay riesgo de mantener la categoría porque este certamen se jugó cerrado, digamos, sin descensos. La idea de la Confederación Argentina para el próximo campeonato es la de tener 10 seleccionados, por lo tanto van a subir 2 y habrá 10 en la próxima temporada en lo que va a ser el torneo de selecciones categoría A del fútbol de salón. Esto ha sido lo último por esta noche, ya se viene la edición central de Edición Noticias, en algunos momentos nada más. Y es que están listos para partir, ¿no? Así está. ¿Cómo le va, Carlos? Para partir en mi caso, ¿no? Bien, bien, aquí estamos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Feliz cumpleaños, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias por el saludo. Temprano, Is. Obviamente debe tener muchas cosas que hacer. No se crea, pero bueno, qué sé yo. Lo están esperando seguramente en casa. Nazadito, ¿sabés que es el cumpleaños? Sí, 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 sí. Ahí me estuvo diciendo que ya no quiere cumplir más años. ¿No quiere cumplir más años? Sí, yo me pregunto, o sea, parece lo mismo que muchas mujeres, entonces, los hombres. Me hace bastante que ya no quiere cumplir más. Sí, sabe cómo es.